La cumbia me está empezando Y las esperas me están escasas Los tambores en la plaza me llaman con desespero La cumbia me está empezando Y las esperas me están escasas Los tambores en la plaza me llaman con desespero Y si no consigo plata, me pelearé hasta el sombrero Y si no consigo plata, me pelearé hasta el sombrero ¡Qué rico! La cumbia se baile en rueda con esperma y aguardiente Cada cual con su pareja va bailando muy decente La cumbia se baile en rueda con esperma y aguardiente Cada cual con su pareja va bailando muy decente Y los tambores se quejan emocionando a la gente Y los tambores se quejan emocionando a la gente La cumbia me está empezando Y las esperas me están escasas Y los tambores en la plaza me llaman con desespero Y si no consigo plata, me llaman con desespero Y si no consigo plata, me pelearé hasta el sombrero Y si no consigo plata, me pelearé hasta el sombrero ¡Claro que rico! De favorito te requisito